Buenos días. Sobre todo para ti, ¿no? Que anoche vi como todo. Fatal. Vamos, que terminé. Ni siquiera empezó, Ana. ¿En serio? No, claro, tonta. Lo que pasa es que... Que estáis un poco... Funciona. Siempre. No, hay que ir a saco, sin rodeos ni chorradas. Por ejemplo, veros una peli... No, no te preocupes, la próxima... Va, 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 ¿eh? Joder, Teo, de verdad que si llego a saber que juegas como el culo... Que menuda pareja de mierda que hace... Yo me voy a la sauna a ver si por lo menos... Tío, ¿te ha dado un tirón o no? Mismo, yo que sé, Ana. Sí. No importa marcharte, ¿eh? Déjeme estar... Un masaje de ojos con final feliz, no te... Voy a duchar. ¿No te gusta ti, Chekhov? Se puede... Más joven, ¿no? Sí, son catalanes. No, de verdad, chicos, es que para mí es uno de mis... Calor, aquí. Estamos encerrados. ¿Otra vez? Si es que tú y yo deberíamos darlo al chupicante a los encierros. No estamos tan mal. ¿Lo dices por el momento en el que te has desmayado o en el que...? ¿Yo por qué no había comido? Pues yo me estoy deshidratando, Teo. Es que... Nos tumbamos los dos juntitos, ¿eh? Nos relajemos... Qué piel tan suave. Teo, ¿me estás entrando? Te voy a llegar. Como si íbamos aquí 20 minutos más... ¿Y si nadie nos encuentra? Si nos ponemos aquí, joder, que yo me estoy agobiando mucho, Teo. Que empiezo a no poder respirar, que me estoy agobiando un huevo. Joder, que alguien nos ha quedado aquí. Bueno, vale, sí, sí, parece que soy un psicópatra. En dos minutos. Tienes suerte de que no tengas fuerzas. ¿Qué si no te partí la cara? ¿Sala, puñado? Casi, me he tirado... Mira, ocho horas de... La fiesta, ¿cómo puede ser tan...? ¿Cómo? Te quedo de cuatro horas de un músico en... ¿Por qué no quería parecer un gilipollas que esa... Ya creo que lo dejabas. Sorprende que estés saliendo con alguien tan gaña. No, 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 no. Gracias.